Amar es para siempre, avances capítulo semana del 15 al 19 de marzo, María y Manolita se unen contra Beltrán mientras Abel lo pierde todo. Mientras Abel es suspendido y lo pierde todo, María decide aliarse con Manolita para desenmascarar a Beltrán. Además, Juan consuma su venganza contra Gorka. En los próximos capítulos de Amar es para siempre. El próximo lunes 15 de marzo, Antena 3 arranca una nueva ronda de capítulos de la novena temporada de Amar es para siempre, su exitosa ficción para las tardes que sigue manteniendo enganchada a la audiencia con sus intensas tramas a las que se han incorporado actores como Manuela Velasco, Oriol Tarrasón, Jum Barrera, Unax Ugalde, y más recientemente, Ángeles Martín, entre otros. Mientras la semana pasada, Manolita, Marcelino, Estefanía y Abel iban a la caza de Beltrán, en los próximos capítulos, la situación se complicará para Abel, que será suspendido. Pero, no todo está perdido, María decidirá aliarse con Manolita para desenmascarar a Beltrán. Por su parte, Juan consumará su venganza contra Gorka. Avance capítulo 2070 Lunes 15 de marzo, María se enfrenta a Manolita mientras Juan prepara su venganza contra Gorka. Los Gómez afrontan su nueva situación. Con Manolita en libertad, tienen que empezar a recuperar su vida, pero para ello, primero tienen que conseguir que el asesino de Marisol pague por lo que hizo. Más tarde, Manolita y María tienen un nuevo enfrentamiento, pero esta vez, es la madre de Carlos la que busca a Manolita después de que su marido le insinuara que los asturianos son los culpables de la muerte de Carlos. Entre tanto, Juan se siente profundamente herido después de ver la complicidad que existe entre Maica y Gorka. El exdiplomático pone en marcha un plan de venganza para hundir a Gorka. Por otro lado, Guillermo y Abel se encuentran. El abogado intenta hacer entender al médico la importancia que tiene para Estefanía. A la par, en el despacho, la situación cada vez es más precaria. Más aún para Cristina, que, ante el comportamiento de su madre, siente que su vida, tanto profesional como personal, se desmorona. Avance capítulo 2071 Martes 16 de marzo, Juan consuma su venganza contra Gorka mientras Abel y Estefanía pasan la noche juntos. Abel empieza a notar la manipulación que Beltrán ejerce sobre María. Sobre todo, después de ver cómo hasta él mismo le proporciona los tranquilizantes que le dio. Este hecho, sumado a los últimos acontecimientos cambia la perspectiva de la situación para él, y decide sumar fuerzas con los asturianos en contra de su cuñado. Al margen de lo anterior, Abel y Estefanía celebran los avances en la investigación que están llevando juntos a cabo para el CESID. Terminan pasando la noche juntos. Entre tanto, Juan consuma su venganza contra Gorka. El cura es acusado de abusos a menores y será trasladado lejos de Madrid. Finalmente, Manolín tiene un accidente con el coche de Abel. Avance capítulo 2072 Miércoles 17 de marzo El CESID paraliza la investigación sobre el coronel. Abel se reúne con los asturianos para emprender juntos un plan contra Beltrán. Solo falta que María descubra la verdad sobre su marido. Para ello, el médico pide a Manolita que hable con su cuñada y consiga incorporarla a la causa contra Beltrán. Después, y contra todo pronóstico, el CESID paraliza la investigación sobre el coronel. Entre tanto, los rumores sobre Gorka se propagan por el barrio. Gracias a Bici, Juan hace correr la noticia de que el cura se dedica a actividades sospechosas con el centro social como tapadera. Por otro lado, varias coincidencias unen cada vez más a Lennon y a Streisand, aunque puede que alguna de ellas dé al garete con su incipiente relación. Avance capítulo 2073 Jueves 18 de marzo La situación de Abel se complica mientras María se plantea una alianza con Manolita. La desaparición de los viales de morfina se complica por momentos. Abel tiene que viajar a Zaragoza para aclararlo todo. Al parecer, un asunto ocurrido en el pasado cuando murió su mujer, puede complicar su situación. Estefanía se siente cada vez más culpable al comprobar la situación por la que está pasando el médico. Entre tanto, los recuerdos del pasado comienzan a cambiar la perspectiva de María, que se plantea una alianza con Manolita. A la par, Pelayo descubre la difícil situación por la que pasa el matrimonio de su nieto. La reconciliación entre Manolín y Emma parece lejana. Por otro lado, cada miembro del despacho busca su propio futuro. Mientras Guillermo busca en la fusión con otro bufete la solución a sus problemas. Quintero está muy ocupado en su incipiente relación con Streisand, al tiempo que Cristina vive cada vez más preocupada por su situación familiar. Además, sin rastro de Piru, Fabián se ve obligado a sustituir al protagonista en la obra benéfica que se representa en el centro social con un final inesperado. Avance capítulo 2074 Viernes 19 de marzo, Abel es suspendido y Estefanía decide contar toda la verdad. Tras la última jugarreta de Beltrán, María descubre que su marido no ha cambiado en nada, y que la ha estado engañando todo este tiempo. Por ello, decide dar un paso al frente y aliarse con Manolita, para desenmascarar al asesino de sus hijos. Entretanto, y convencida por su tía, Emma es consciente de que tiene una conversación pendiente con Manolín, deben hablar claro sobre el futuro de su matrimonio. Más tarde, Abel contacta con Estefanía, tiene algo importante que contarle, lo han suspendido. La noticia impacta en la mujer que se siente la obligación de contar toda la verdad. Por otro lado, Gorka recibe noticias del obispado, en un plazo de tres días deberá estar instalado en su nuevo destino, un pueblo de Badajoz. A la par tras lo ocurrido durante la representación de la obra, Fabián rehuye a Virginia, que no olvida el beso que se dieron. El joven está decidido a encontrar a Piru. Finalmente, al bufete llega Gabriela, una vieja amiga de Guillermo que trata de convencerles de la fusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!